Hola, sectarios. Aquí tenemos los Vigiantes de Rere. Se trata de un juego de rol publicado por The Gispress, como podemos ver aquí. Tiene un precio de 15 euros. Es bastante finito, son unas 40 páginas, así que se lee muy rápido, con un interior a todo color. ¿De qué se trata? Bueno, la portada y el nombre lo dice todo. Se trata de socorristas de la playa que se enfrentan a Tull o algo similar. El juego, pero, tiene un poco más de chicha que esta frase tan manida, de enfrentarse a Tullu. Vemos que tiene tres estilos de juego, es decir, nos permite jugar a un estilo del sinistro secreto de Sunset Hill. Por defecto, el juego está ambientado en una ciudad costera turística llamada Sunset Hill, pero bueno, se puede trasladar a cualquier ciudad costera, básicamente. Y bueno, en el caso de este estilo de juego, tenemos como inspiración los hombres de negro y de Hellboy. Es decir, es una ambientación situada en nuestra realidad, en nuestra actualidad, en la que hay una amenaza sobrenatural que es conocida solamente por unos agentes, unos héroes. Entonces, en este caso, nuestros personajes, los socorristas. Podemos jugar también como un estilo de monstruo de la semada o cazadores de monstruos. Tenemos los cazafantasmas, Buffy. Yo había pensado sobre todo en sobrenatural, en el que la mayor parte de la gente desconoce la existencia de los monstruos, pero los jugadores los conocen y son cazadores, defensores de los humanos. Y ya, pues, la parte más oscura, la versión más oscura del juego, que es un horror cósmico. Que, bueno, ya podemos ver que hace referencia a la cosa, en la boca del miedo. Es decir, esto ya sería el horror más lovecraftiano, por decirlo de una manera. Así que, el Podemos nos ofrece diferentes ambientaciones o estilos de juego, mejor dicho. El sistema de juego que tiene es muy sencillo. Se basa en 3 a 12 a 6. De hecho, el juego, si vemos lo que es el libro, en la parte interior de la portada, tenemos un resumen de reglas. Que podemos ver que es una sola columna. Básicamente, cuando el jugador intenta algo arriesgado, es decir, un desafío, va a tirar un dado de 6. El árbitro elige un atributo, ágil, astuto o musculoso. Solamente hay 3 atributos. El árbitro elige qué dificultad tiene, 4, 5 o 6, fácil, medio o difícil. Entonces, el jugador siempre tiene un dado, por defecto. Si el atributo del desafío coincide con el atributo en el que destaca el personaje jugador, tiene un dado más. Y si el jugador tiene, además, un rol que encaja con el desafío, pues tira otro dado más. Así que el jugador va a tirar entre 1 y 3 dados. Y, bueno, si supera la dificultad en al menos una tirada, ha conseguido un éxito. Y ya está. Lo que es el director de juego, en un principio, nunca tira dados. Solamente tira dados en caso de que quiera usar una tabra de generación aleatoria para crear un elemento. Ya veremos que hay muchas tabras en este juego. Curiosamente, el Hobot viene con 4 puntos. Como podemos ver. Los puntos tienen también el resumen de las reglas por un lado. Así que se les puede dar a cada jugador. Y lo que es para crearse un personaje en el otro. Si no me equivoco, están plastificados por este lado. Así que supongo que por este lado se podrían llegar a usar y borrar con borígrafos basados en... Rotuladores basados en agua. Podemos ver que, bueno, un personaje tiene su nombre. Tiene un atributo grave. Si es ágil, si es astuto o si es musculoso. Un rol. Una ventaja. Una peculiaridad. Es decir, algo en lo que destaca. Puntos de experiencia, suerte y arayas. Y ya está. No tiene nada más. No tiene habilidades, ni trastorno especial, ni... No tiene más. La suerte son tres puntos que tiene, para empezar, que tiene varios usos. El más importante es reducir la dificultad de una tirada. Es decir, de cinco, que es de dificultad media, la pasaría de dificultad cuatro. Fácil. Puede crear un jugador, puede crear un elemento en la narración o generar una pista. Se trata de un juego que, en un principio, da sobre todo para partidas entretenidas, divertidas. Y hay un elemento mecánico que a mí me ha hecho muchísima gracia, que es este de aquí. La peculiaridad universal, la cámara lenta. Todos los héroes, en los vigilantes de Relais, tienen una peculiaridad adicional que pueden usar en cualquier momento. Y es, moverse a cámara lenta. La influencia monstruosa de los tíos antiguos pliega el tiempo de manera dramática. Cuando sacas ventajas de ello, narra cómo te luces a medida que el tiempo se frena. Después, trátalo como cualquier otra particularidad. Veamos en la página 9. Esto está explicado más detalladamente aquí, en la página 9. Y es que hay una manera de recuperar fichas de suerte o agallas. De las agallas sabremos más adelante. Que es moverse, pues eso, a cámara lenta. Y es que narras una acción en la cual tú, voluntariamente, aumentas la dificultad en uno. Es decir, incrementas la dificultad de tu desafío en uno, de cuatro a cinco, o de cinco a seis. Antes de hacer la tirada de lado. Y si la superas, recuperas o un punto de suerte o un punto de agallas. Las agallas son los puntos de vida. Básicamente, los desafíos en los que podrías resultar herido, si fallas, tienes un punto de agallas. Los jugadores aquí no van a morir, son héroes. Entonces, si se quedan sin puntos de agallas, salen de la escena. Pueden haber caído noqueados. Quizás se los ha llevado la corriente y acabarán en la playa de al lado, fuera de escena. Quizás se están haciendo el muerto. O, sencillamente, han decidido que se han dejado la comida al fuego y han de ir a apagarla, por si acaso. Pero aquí los personajes jugadores no van a morir. Son los héroes. El juego es bastante sencillo. Como podéis ver, tenemos, bueno, una pequeña descripción de qué necesitas y cómo funciona el sistema. Que básicamente son tirar de uno a tres dados y ya está. Y la creación de personajes. Que, bueno, la creación de los personajes está descrita en una hoja y poca cosa más. No necesitas mucho más. Aunque el libro tiene muchas tablas para generar cosas. Aquí podemos decidir qué rol tiene nuestro personaje. Si es veterano, novato, médico, manitas, detective o el bicho raro que sabe cosas o hace cosas raras. Una tabla de ventajas. Una tabla para peculiaridades. Si le echamos un vistazo podemos ver qué, bueno, ventajas. Pues un radiocasete, una pistola de bengalas, un botiquín. O quizás tiene un vehículo como un quad. Fijémonos. Trepar por dunas. Usa el quad. Perseguir a los maros a través del centro comercial. Usa el quad. Saltar a un yate. Usa el quad. Una furgo misteriosa. Una lancha motora. Trucada, obviamente. Que, obviamente, también incluye sus posavasos y nevera. Es decir, da muchas ideas para crearse personajes. Peculiaridades, generación de nombres. Aquí nos explican el sistema de juego. Curiosamente, hay un sistema de mejora del personaje con punto de experiencia. Yo, la verdad, este juego creo que es más para pasar una tarde, reírse un montón y dejarlo enfriar. Pero bueno, igual a alguien le acaba gustando especialmente. Cómo funciona el sistema de agallas. Es un ejemplo de juego. Que está bastante bien, por cierto. Es decir, el juego, dentro del tono humorístico que tiene, me gusta bastante cómo está explicado. Cómo se dirige una partida a lo que dijera antes de Chile. Fijémonos que los objetivos del árbitro son crear un mundo que sea dramático, aterrador y divertido. Crear oportunidades para que los jugadores sean héroes. Es decir, situar obstáculos pero que no sean insalvables. Y crear desafíos. Dejar que los jugadores gestionen las soluciones. Recordemos que el director de juego no tira dados. Más que para usar alguna tabla de generación. Y bueno, cómo diseñar aventuras en función del estilo. Diseñar una aventura. Y aquí vemos más generadores. Generadores de aventuras con objetivos. Con localizaciones. Más generación de complicaciones. Y hay un... Al final de todo. Hay más tabras. Lo que sería una especie de apéndice. Aquí, tabras aleatorias. Supongo que esto es un apéndice. Con una tabra de giros de guión. Que me parece fantástica. Porque cuando necesites un giro de guión. Te das dos a dos de seis. Acabas con un icono. Un dibujito. Y aplicas lo que se te ocurra con ese dibujito. Y también, bueno. Para generar nombres de personajes. Generación de personas que necesiten salvación. O que podrías encontrarte. De dioses antiguos y sectas. Aquí solamente hay seis. Tenemos a Tulu. Al padre de la voz. Madre Ida. Hastu. Niazozeb. Bishun. Nigurat. Y Yoxazot. Creación de monstruos. Que eso es, bueno. Una descripción. Una forma. Fórmula número uno. Y forma número dos. Y ya está. Y ya tienes el monstruo. Rasgos de paisaje y obstáculos. Cosas que trajo la marea. Tesoros enterrados. En fin. Podemos ver de que el juego es bastante muy sencillo. Pero bueno. Pero bueno. Como lo he dicho. Para una buena tarde. Ya verá la pena. Y hay un mapa de lo que es Sunset Hill. Con las localizaciones. Están numeradas con un número. Al principio parece ser que es un número raro. Pues posición 2-2. Y luego resulta de que bueno. Están numeradas siguiendo. Lo que serían unas tablas de datos. Unas tiras de dados. Que obviamente aquí no hay que tirar. Sentidamente. Que lo están marcando. Por ejemplo la 3.6. Vemos que es el gimnasio Frex Apil. En fin. Además de esto. El juego viene. El librito viene con dos aventuras. Tenemos una que es sorpresa en el yate. Y la otra que es. Es salto a través del universo. Cada aventura viene con seis escenas. Volvemos a las mismas. Da para dos o tres horas. Una tarde entretenida. Y cada escena tiene la misma. Aquí está. Un formato similar. Es decir. Un título. Un poco de literatura. Una pregunta dramática. ¿Pueden las víctimas ser salvadas antes de ahogarse? A continuación. Posibles soluciones. Podemos ver que bueno. Una posible solución. Usando agilidad. Usando musculoso. O usando asuto. Los tres atirrutos. Y después de la escena. Una transición a la siguiente escena. Con lo que va a suceder. Suceder entre bambalinas. O un poco narrativamente. Y que nos lleva. A la siguiente escena. De la aventura. Es un juego. Es un juego por tanto. Que se lee muy rápido. La lectura es muy ágil. Es divertido de leer. Y si buscas un juego que sea entretenido. Divertido. Para una tarde. O para dos. Aquí lo tienes. Tiene un sistema de reglas. Para mejora del personaje. Con puntos de experiencia. Que bueno. No creo que sea necesario. La verdad. Y no sé qué más se me ocurre. Ah sí. Aquí dice. A ver si lo. Vale. Ahora se nota. Es decir. El libro. Además. Lo que es la portada. Podemos ver que tiene. Un reflejo. En la palabra guardia. Bueno. En la palabra de socorrista. Guard. Y también tiene reflejos. Que no consigo que se note. En lo que son los ojos del. Del tulu. Es un pequeño detalle. Que me ha sorprendido. Teniendo en cuenta. Que se trata de un suplemento. Bastante. Sencillo. Para qué negarlo. Y poca cosa más. Así que. Si buscas un juego. Que sea para pasar una tarde. Que sea fácil de leer. Que los jugadores. Los personajes. Se crean. En un momento. Y divertirte un rato. Pues no es una mala opción. La verdad. De hecho. Seguramente. Lo acabo usando. En unas jornadas. Que vamos a hacer. En navidad. En lo que es mi pueblo. Y luego. Tenemos además. Los puntos de libro. Que me parecen una generalidad. Y lo dicho. Si tienes unos bolígrafos. Con base de agua. Si no me equivoco. Está plastificado. Así que. El punto de libro. Se podría llegar a reutilizar. Bueno. Punto de libro. O cicha. Y poca cosa más. Como siempre. Abajo en la caja de comentarios. Pondré el enlace. Al fondo de sectario. Con un poco más de información. Hasta luego sectarios.